ah Supuestamente a ti ahora en estos momentos no te va... Tú sabes, no... Y te voy a decir algo, que te lo he dicho a veces en persona a ti. Y te vas a dar cuenta de algo que te dije hace muchos años cuando tú llegaste a este país. A ti mismo, papiro. Y acuérdate, siempre te vas a contar de eso de mí, que te lo dije aquel día. Y los otros días hablamos de esto y me dijiste, coño hombre, tienes razón aquello que tú me dijiste, de verdad. Pero esto es otro que te voy a decir para todo el mundo. Y te vas a explicar a ti y a todos los que vivimos aquí, que vivimos allá. Que vamos allá. Esta directa, si quieres, no la comparte con las páginas de caballo. No tiene nada que ver hoy con caballo. La gorra del cisne. Esta no la regalé. Esta la tengo retenida. Porque supuestamente le dije ayer a Rito que le iba a traer una y no se la traje. Esta me la regaló, directamente me la regaló. Eddie. De cuadra de Cristo Rey. Pero bueno, el tema no es de caballo. Seguramente tenía puesta la gorra, estaba ahí, la cogí, la tenía puesta. Tengo que decirle a alguien de la cuadra de Cristo Rey que me mande para acá una gorra verde. Porque si no me van a querer quitar esta ahí. No la voy a regalar porque en primera me la regaló Eddie y la voy a tener ahí. Pero sí le debo una gorra al muchacho. Bueno, cabrón, miren. La directa que voy a hacer es algo de que no es de caballo, no es nada. Es algo que me ocurrió. Ocurrió entier en mi casa, pero me lo vinieron a ver ante noche. No me lo dijeron ayer, me lo vinieron a decir hoy. Esto que voy a hacer, people, saluden, saluden toda la gente a los caballos. Ahí no tienen nada que ver con la directa con los caballos. Pero bueno, todo el que tenga familia en Cuba puede quedarse en la directa porque les va a salpicar. De cierta manera les va a salpicar. Yo siempre he dicho que en mis páginas, en las páginas mías de los caballos, no quiero política. En mi Facebook no quiero política. De muchas cosas mal hechas, otras bien hechas. No me interesa mucho eso. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener... Pedro, quédate por ir por la directa, mi hermano. Salúdate. Siempre vas a tener un sí, un no, tú sabes. Entonces, ¿para qué te vas a buscar problemas? Al final y al cabo, nada, lo que tú digas, todo vale verga. Y no vas a hacer nada. Eso no existe. ¿Para qué vas a estar diciéndolo? Todo el mundo lo sabe, lo habla, lo comentan. Mucha gente como aquí que me veo comentan cosas y no las dicen. Yo voy a decir algo que no es con política, pero sí tiene que ver con ello. Sí tiene que ver con ello. Sí tiene que ver con ello porque, mira, en mi casa vive una niña de 11 años y una vieja... Voy a advertir con mi hermano, salúdate. Una niña de 11 años y una vieja de 60 y pico. 60 y pico de años. Y entonces, brother, ya no es primera vez, hermano. Es segunda vez, brother, donde se me tratan de meter en mi casa. En mi casa sí hay cámara. Sí hay cámara. Y de hecho, no hay más. Porque cada vez que voy a Cuba, brother, te voy a llamar después un chance, te voy a llamar después, brother. Cada vez que voy a Cuba, trato de llevar tantas cosas que no hay, que me hacen falta. Lo mismo en la finca, que para mí, para regalarle a mi familia, a las personas que hay. Y que no he podido llevar un juego de alarma o no he podido llevar otra alarma. Pero ahora sí van. Brother, y les voy a decir algo. Hay que tener los cojones bien puestos para tratar de entrar a mi casa. Una, hay dos perras que ladran bastante. No muerden hasta que el güey este no llegue allá. Este sí muerde. Este, papiro que está ahí, sabe que papiro, di si es verdad o mentira o pon el dedo. Que tú sabes que este sí muerde. Dime si cada vez que vas a llegar al carro mío no te quiere comer el perro. No está ante eso, este va para allá. Pero no está ante eso, tengo un vecino al lado y tengo otro con dos padres de cojones. Ahora, este que está aquí, les va a resolver perros a toda esa gente. Perros que arranquen pedazos. Perros que al otro día cuando se levanten encuentren un tipo muerto en el patio. Porque en Cuba no te permiten que nadie tenga un arma. Cuando todas las personas que cuidan en sus casas o cogen un ladrón y le dan un machetazo. O le hacen algo a un ladrón que vino a robar. Que tiene cojones meterse en un patio. El tipo que tiene cojones meterse en un patio tiene cojones para matar a una gente. Que cuando la policía coge a una gente que se metió en una casa a robar lo mismo un patio en una casa. No le mete cadena perpetua. O no le mete 15 años, 15 años. Pero usted tiene 15 años metido, brother. Porque mira, si tú entras a una casa donde hay una niña, tú no sabes a qué cojones tú vas a hacer, brother. Y tú no sabes a qué cojones le vas a hacer a una vieja. En mi casa no hay un peso, caballero. Para que los delincuentes sin gabe pinga de mi pueblo de Chegabla vayan viendo esto. En mi casa no hay un peso. Si quiere pregúntenle a alguien que va a ver que le compre algo. Le digo, llegan a mi casa que te lo van a pagar mañana. Y a veces no se le paga ni mañana. Se le paga los tres días, se le paga los cuatro y se le paga los cinco. Prendas tampoco hay, brother. Mira, las prendas mías, miren. Yo las traigo para acá, mira. Mis prendas están aquí. No están en Cuba, brother. Mira, las otras, las gordas que no están viendo ahí. Están en el banco, brother. Están en el banco, el banco de aquí de Estados Unidos. Donde se te protegen las cosas. ¿Me entienden? Lo que es un descaro. Mano, mira, déjame que te voy a responder, Cristian. Te voy a decir algo. No creo que mi barrio sea. Mi barrio es el barrio más sano que hay, el barrio más familiar que hay. Ahí es donde vivo. Ese es el barrio más sano, más familiar que hay. Esto. Yo he hecho una pila de videos que a veces hay. Calentaderas, para adelante los caballos. Videos que caliento para acá. Y no me gustaría que esos videos nunca vayan. A reventar la fama de coger y que la coja a internet para sus cocinas. Pero este, no todo lo que he dicho. Pero sí parte de algunas cosas. Este sí me gustaría que alguien que sepa hacer cosas a internet. Lo coja, lo divida y quite las partes. Que voy a hablar y que voy a decir. Y que no tengan que ver con esto. Y los otros, le hagan algo bonito. Y lo suban a YouTube. Lo suban al internet. Lo suban a Cibercuba. Lo suban así a todos lados. Que yo los voy a compartir. Mira, te voy a decir algo, brother. El doctor que me compra algo mío. El doctor que me vende algo mío. Sabe que yo le digo. Vete mañana y cóbrale a la casa que voy a mandarle el dinero. ¿Dónde están las cosas mías? Escuchen esto. Las pocas veces que dejo algo. O cuando voy a Cuba. Los dejo en un lugar. Para allá ni tengan huevito para meterse ahí. ¿Tú crees que yo que he vivido tanto que conozco a bandoleros, a delincuentes? Lo más que me duele esto es que posiblemente los delincuentes que se metieron anoche en mi casa. Que son los mismos que se metieron tratando de meterse hace dos meses atrás, brother. Te voy a decir algo. Muchas personas. Me vas a llamar el empleador mío, brother. De pinga tú. Bueno, yo si me llaman. Contesto un momentico. Y viro de nuevo para atrás para la directa. Miren. Escuchen esto. Es lo que les voy a decir. Las pocas veces que yo crea que yo debo dejar algo. Porque yo viejo algo de eso. Claro, no salta un berraco. Ni se lo voy a dejar a mi mamá. Ni se lo voy a dejar a mi papá, que es otro viejo más. Donde hay dos niños más chiquitos. Ni nada de eso, brother. Mis hermanos viven aquí. Ni se lo voy a dejar a mi hermano Pirulí. Porque mi hermano Pirulí deja la casa sola allá para meterse el día entero en la finca. Donde están mis cositas. Cuando las pocas veces yo las dejo. Allí. Va ahí. Vayan en primera. Que ahí hay. Y lo otro es que hay huevo. Para hacer lo que tengan que hacer. ¿Entendieron? Para que vayan sabiendo la partida de bandoleros eso. Que los que se están metiendo no son bandoleritos estos. Que pasaron por frente de la casa y brincaron en el patio a coger algo. Mira, los que se están dando a meter ayer conocen bastante. Porque la cámara, la última cámara, que no está protegida por ninguna cámara hasta mañana. Que mañana me quedaba una cámara sola sin poner. Mañana se va a poner que esa va a proteger esa cámara. ¿Por qué? Porque ya era la última que se puso de atrás y la puse por ponerla allá. Pero no me di cuenta nunca de eso. Que esa no estaba protegida. Esa se va a proteger con otra cámara. No obstante eso. Ahora cuando vuelva a ir voy a llevar otro sistema de cámara arma de juego. Que no se va a operacionar desde mi casa. Se va a operacionar desde otra casa. ¿Tú sabes para qué? Para eso mismo. Para si te metes. Maricón. Traste. Y te vuelves a meter. No creas que el centro operacional va a estar desde mi casa. Va a estar desde otro lado. Que este va a estar cogiendo maricón. Para todo el que se quiera meter. Para que se metan. No obstante eso. Voy a llevar juego de alarma de nuevo. Mano. Yo llevo alarma de nuevo. Pero qué clase de valor hay que tener mano. Mira. Mi casa está protegida por al lado. Con unos vecinos. Bro. Que viven dos hombres en esa casa. Pero al otro lado tengo un vecino. Que es él y el hijo. Mira esto. Por el frente no vas a salir. Porque hay bastante y bastante vecinos. Y tu monse ya muy bien. Ahora. Pero atrás. Tengo un vecino. Bro. Un tipo de doscientos y pico libras. Que está bien también. Y eso. Bro. Es lo último que hay. Los otros potreros. Pero no obstante eso. Incluso una cañada. Bro. Cojones. ¿Quién se va a meter ahí a hacer? Y zafar lo que zafaron. Bro. Eso tiene que ser alguien que me conoce. Que ha entrado a mi casa. Ha caído al patio. Bro. No obstante eso. Voy a decir algo más. Mi finca. Está a cincuenta. Sesenta metros de ahí. La entrada. Donde duerme en dos CDP. Bro. De mi finca. Mis caballos son para lindo. Porque yo los tengo para bonito. Yo no los tengo para negocio. Ni nada. Y tengo dos CDP. Donde se le paga un salario. Por nada de eso. Tú te imaginas. Que se momiaron. Porque lo que había que hacer. Era mandar a buscar los CDP. Para que por atrás. Entraran por atrás. Despertarán al vecino atrás. Ahí se les hacía un cerco. Bro. Pero nada. ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer esto? Lo coges. Le das un machetazo. Y tienes que pagarlo. Para pagar un maricón. Un maricón de estos. Que nunca ha trabajado en la vida. Que nunca ha hecho nada. Que va a estar ahí metido. Que va a ir a robar a una casa. Va a entrar por el patio. Un tipo que se coge en el patio. Porque cuando Abelito brinca. Él brinca por atrás. Y se le va por atrás. Ese tipo. Tú no sabes a qué va. A qué fue a entrar. A qué fue a entrar al patio. Ese tipo no fue a entrar al patio. A robarse una cubeta sancocho. Esa que yo dejó esa allí. Ni fue a robarse una perrita. Porque lo hubiera cogido. Lo hubiera cargado. Ni fue a llevarse nada. Ese tipo fue. A tratar de colarse adentro de la casa. A buscar qué mano. No. Mira no como más pinga. Las prendas mías. Están aquí. Y las gotas. Están en el banco. ¿Cómo las vas a coger manito? ¿Me entendieron? Ahora lo otro que voy a decir. Dinero en mi casa. No hay aceres. Para que no vayan. Yo sé que este videíto. Porque estoy seguro. Que el que se me trató de meter en mi casa. Me conoce. Me conoce. Y ve mis directas. Ve mis cositas. Papi mira. Escucha lo que te voy a decir. En mi casa no hay dinero. En mi casa no hay nada. No obstante eso. ¿Dónde están mis cosas? Nadie lo sabe. ¿Me entendieron? Ahora. Se va a llevar alarma. Un juego alarma. Se va a llevar eso. Y a la policía. Que sé que ve todos mis videos. Yo sé que la policía de Cuba ve todos mis videos. Y todo eso. Papi mira. Obvídense de las canciones esas. Que el fulano sacó una canción. El fulano sacó la otra. Y que esto y que lo otro. Y preocúpese más. Porque si. Cuando uno va a la aduana allí. En vez de querer quitarme el maletín de cosas que yo llevo. Que yo no llevo una para vender. Que me han quitado más de cinco maletines. A mí me han quitado más de cinco maletines. No te preocupes por eso. Deja que cada cubano que viaje a Cuba. Que viaje y que tenga familia en Cuba. Que tenga hijos. Que tenga madre. Que tenga familia. Deja que entre una cámara bro. Y no le cobres los 400 dólares que le cobra. Por entrar a una cámara. Lo menos le dan los 400 dólares. Porque yo lo doy dos y tres veces. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque si yo tengo cojones de guanme cinco, seis mil. Siete mil o ocho mil dólares. A una carrera de caballo. ¿Cómo cojones? No voy a tener cojones para pagar 400 dólares. Por un paquete de. Por unas cámaras bro. Y 400 dólares me cobras. Por entrar una cosa que pesa. Que es así. Que es una cajita bro. Que no llega a 10 libras. Me cobras 400 dólares. No le cobres más nada a eso bro. No le cobres eso a ningún cubano. Porque tú sabes por qué no le deberías de cobrar eso a ningún cubano. Que entre un juego de cámaras. Porque ustedes la policía. Cada vez que ahí tienen un peo atorado bro. Van a mi casa a revisar las cámaras. ¿Tú sabes para qué? Para ver si pasó algún delincuente. Que se robó una bicicleta. O se robó no sé qué cosa. En el plan piña. Que tienen que pasar por frente a mi casa. ¿Me entiendes? Y da pena. Que para eso. Si van y me revisan. Me revisan las cámaras. Y de. Oye. Hace falta revisar tus cámaras. Porque por aquí. Supuestamente pasó un bandolero anoche. Supuestamente. En mi casa. En la policía. Yo a revisar. La madre de Dios. 12 veces. Las cámaras. Y yo. Nunca me he apuesto. ¿Me entiendes? Pero me cobras 400 dólares. En vez de decirme. Ustedes los cubanos. Que van a viajar. Porque si supuestamente. Les preocupa la población de Cuba. Debe preocuparle esto. Porque todo esto es para seguridad. Un juego de cámaras. Que alguien nos ponga en su casa. Es para su seguridad. ¿Tú sabes para qué? Para ver quién me trató de meterse. ¿Quién? ¿Por qué? Si se robaron. Bueno. Si valen tanto las cámaras. ¿Ok? No vayan más a mi casa. A revisar las cámaras. Cuando tengan un poquito atorado bro. ¿Por qué? Porque afecte. Mira. Es más. Eso es hasta la pena. Hablo de cobrar. Pero bueno. No es el tema de cobrar. ¿Tú sabes por qué? A veces. Lo que estoy hablando es el cobrar. Cobrenla. Pero no lo pongan para los puntos de las personas. Porque tú que viajas de aquí. Vas a querer llevar las 200 y pico de libras. Yo no. Yo siempre trato de llevar mis 200 y pico de libras. Y no me importa si me cobran mil y pico. Dos mil dólares en Cuba. Eso a mí no me interesa. A mí no me interesa llevar las 200 y pico de libras en Cuba. Pero me reportan mucho. Un juego de cámaras. Para que vayan sabiendo. Para que vayan sabiendo. Háganse un poquito los vistas gordas. Y miren a ver qué ustedes hacen. Permitan alarma. Permitan todo. Porque al final al cabo. Supuestamente. La policía de Cuba. Quiere lo mejor para la ciudadanía. No hermano. No lo quieres. Porque tú. Permites las cámaras. Que las personas entren en juego de cámaras. Libre acceso para las cámaras. Libre acceso para las alarmas. No pongas nada. No pongas restricciones para eso. Que entren por ahí para allá. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú. Si tú tienes valor. Para cuando pasa algo. Ir a mi casa a revisar mis cámaras. Porque supuestamente. Un delincuente. Que lo voy a decir. Lo voy a decir aquí. Porque no tengo un capello en la lengua. Siempre digo las cosas. Supuestamente. Fueron a mi casa un día. Y el jefe sector. Vio. Vio. Vio el. Al tipo. Ah. Hasta yo lo conozco. Ya. Nunca fueron. Ya. No sé. Por fin la bicicleta se apareció. No apareció. Y si ya no es la bicicleta y conoces a ese tipo. Pues es para el. Para tenerle los huesos. Porque a lo mejor ese mismo ladrón que se ve en una bicicleta. Que lo vieron por las cámaras de mi casa. Cogieron. Es el que se me está metiendo a por allá por el patio. Broder. ¿Tú me entiendes? Y. Y. Y se meten con un objetivo. A lo mejor se meten con el objetivo. De ver. Que se queda regado en el patio. Que te vas a robar. Si mi casa tiene. Tiene un. Por atrás. Tiene. Tiene reja. Bastante. 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 Y después de la reja. Tiene otra seguridad. Broder. Broder. ¿Me entiendes? Si te logras meter dentro de una casa. Donde no encuentras. Ni oro. Ni encuentras. Ni oro. No encuentras nada. Porque todo está aquí. Todo está aquí. Y en el banco aquí. No hay dinero. Que vas a hacerle a esa niña. O que vas a intentar hacerle a esa niña. O que vas a intentar hacerle. A esa mujer de 50 y pico. 60 y pico. 70 años. Para que te digan dónde está el oro. Que no está ahí. O que te digan dónde está el dinero. Que tampoco está ahí. Porque no soy tan berraco. Ni dejárselo ni a mi suegra. Ni dejárselo a mi mamá. ¿Qué hace, broder? La policía cubana. Que se pongan para los bandoleros delincuentes. Y que se den la bobería. De las otras cositas que están puestas. Y a esta gente. Cuando los cojan. Métanle más de 15 años. 20, 30 años. Cadenas perpetuas. Y. Hagan como las prisiones de aquí. Que cuando van a ver la familia. Que la van a ver por un cristalito. Mira. La van a ver por un cristalito. ¿Oíste? Por un cristalito. Dios pince de eso. De que si te cogí con el nasabuquito abajo. No tienes el nasabuco. 3.000 pesos de multa. Si supuestamente en Ciudad Ávila. Hay que toque de queda. Hay que sacar por las 3 de la tarde. Le parten los huesos. ¿Entiendes? Hay toque de queda, broder. Saluda. Anima y salúdate. Hay toque de queda. ¿Cómo es esa gente? Andaban por la madruga suelto. Y tú tienes en las calles. Minas de policía. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está? ¿Dónde está la policía? ¿Por qué coge a esa gente que andan a las 2 de la tarde mañana? ¿Qué hacen un tipo a las 2 de la tarde mañana? Suelto en la calle, broder. Esos tipos están inventando, hermano. Yo no. Mira, con 16 años yo tenía negocio propio. Trabajaba en Cuba. Yo con 16 años me la sabía buscar. Y siempre... Sí, no fui, no trabajaba con el Estado, pero trabajaba y me buscaba el dinero. Y no obstante eso, aquí no me hace falta, no me hace falta ir a explotarme a trabajar. Y sin el barco, soy camionero y trabajo, ¿qué hacer? Coño, póngalo todo el delincuente, eso que tú coge a las 2 de la tarde mañana, tranca, porque eso no están haciendo nada bueno. Eso no están yendo a ver a su papá al hospital, que está enfermo, ni a llevarle al hijo una lata de jugo. No, ese anda inventando, ese anda robando, ¿oíste? Para ver a quién le puede robar, a ver al infeliz que está dormido, a ver quién le puede robar, quién le puede inventar, ¿me entiendes? Yo nunca le hago una directa a la gente de la policía, ni a la gente del comienzo, porque no me interesa, pero ya hoy sí me interesó, ¿tú sabes? Porque los otros días trataron de meterse, no llegaron a nada, trataron de meterse, pero ya ayer sí lograron tumbar una tapia, tumbaron una tapia de sin, no, porque no era sin, de planchas de hierro. Supuestamente zafaron todas las planchas de hierro, ¿qué tiempo tienen que haber tenido esa gente para zafar todas las planchas de hierro? Que yo estoy seguro que con un martillo y una mandarria no se pueden zafar, ¿qué pasó, hombre? No, papi, Carlos Santana, papi, que ya por segunda vez se me tratan de meter en mi casa, ¿verdad? Segunda vez se me tratan de meter en mi casa, ahí digo yo. Ahí, segunda vez que se me tratan de meter en mi casa. Yo le estoy diciendo a la gente, se entero, se entero contigo. No, sí, yo sé, yo sé, Jennifer, porque estaba bastante calladito la boca y ayer me lo dijeron, pero hoy es que me lo vienen a reafirmar y me explican todo cómo fue. Porque yo ayer estaba para aquí, para las carreras de caballo, andaba por las carreras de caballo y no eso. Entonces, ah, papi, ya por segunda vez se me tratan de meter en mi casa. No en la finca, no en la finca, en la finca tengo se me tratan de meter en mi casa por segunda vez. A robar, mira, donde está esa niña, una niña de 11 años, Vanessa Hernández González, que es mi hija, con 11 años y una vieja de 60 y pico de años. Tú sabes, ¿a qué se metieron, brother? ¿A qué tratan de meterte, brother? Ahí no hay oro, ahí no hay oro. Mira, el oro está aquí en este país conmigo y en el banco. Vete y métete aquí en el banco de los Estados Unidos, ven, cabrón, ven, métete aquí, ven. El que tenga huevito, que ven y se mete aquí. Y dinero, no lo hay. No hay dinero ahí en mi casa, mano, no hay dinero. Mira, ahí está una de las señoras, mira, Jennifer López. Entonces, pregúntenle a ella cuando yo compraba algo, ¿qué yo les digo? Vayan mañana, vayan pasado. Supuestamente nadie sabe dónde yo tengo cuatro kilos, lo que queda en Cuba. Lo que dejo es los mil dólares de cambiar todos los meses. Yo no tengo dinero en Cuba para que lo vayan sabiendo, ¿me entiendes? El único, los cuatro kilos que hay es para cambiarlo todos los meses, para que se paguen las cosas, los gastos de mi hija, los gastos de mi caballo. Eso es lo que hay. No hay dinero. Para que si hay un ladrón inventando, como todos esos que han ido y han matado gente, para robarle 10, 15, 90 mil dólares. Mano, a mi casa no vayan, no intenten hacer eso, que no lo hay. No se están perrados como para eso. ¿Por qué? Porque en mi casa había una niña de 11 años y una vieja de 60 y pico, bro. Y en mi casa de mi papá, mi papá tiene casi 70 años. Está todo jodido, todo enfermo. ¿Por qué los resingajos estos vagondoleros delincuentes, que la mayoría son socios de uno, o han conversado con uno? Porque por donde trataron de entrar, porque por donde trataron de entrar, no lo sabía todo el mundo, que ahí después de la tapa, a doblar, porque esa tapa no se ve ni de afuera, bro. Esa tapa se ve nada más de adentro de mi casa. Esa tapa se ve de adentro de mi casa. Y que yo supuestamente nunca, tú sabes, ahí hay un portón, y yo nunca he dicho, no, esto vamos a meterle bloques ni nada de eso, porque al final al cabo, los policinos que tengo al lado son tan buenos, que no me he dicho, voy a quitarle esto porque al final al cabo. Pero ahora voy a hacer algo grande. Voy a hacer algo grande ahí, voy a meter una tapa más alta, voy a meter más hierro, voy a meter una altura grande, 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 alta, a ver por donde van a entrar, por donde van a hacer. ¿Tú me entiendes? Y el muchacho este que me sigue a mí de YouTube, de YouTube, que bajan mucho los videos. Mira, este video, bájalo y corta todo lo que tú creas que no deba. Y este video sí, compártelo, que yo lo voy a compartir por todos lados, por todos lados, porque esto de que el problema de las cámaras, que cobran demasiado por entrar, no es el cobrado, o el cóbral, pero no lo pongas a las libras de las personas. Ok, tú vas a entrar a un juego de cámaras, cobra 400 dólares, los 400 dólares, cobran los 400 dólares de entrar a la cámara. Yo no estoy en desacuerdo de pagarlo. Pero no lo pongas a la libra. Ponlo como, oye, ¿qué traes en esta caja? No, trae un juego de cámaras, trae una alarma. Ok, vas a pagar por esto 600, 700 dólares por esto. Yo lo voy a pagarlo. Ok, ya, vamos a pagar. Se pagó. Pero no lo pongas a la libra de la persona. Háselo pasar como pasa el medicamento. Como pasa el medicamento. Al final y al cabo, esto es algo bueno. Esto es algo para el pueblo. Y haz como haces. Que apunta quién tiene un juego de cámaras, quién nártalo, para cuando hay problema viene la policía a tu casa a ver las cámaras. No, déjame ver las cámaras. Que por aquí supuestamente pasó un bandolero, pasó un delincuente. Cuando robaron en casa del pelotero, allá al final de hostil, que fueron a casa de esta muchachita, como es de que vive aquí, la mamá vive ahí. Ahora no me acuerdo bien ahora, porque saben cómo ando. ¿Y por qué fueron allí la policía? Porque en la casa del pelotero, ¿eh? En la casa del pelotero. Por las cámaras de esa gente, cogieron a los ladrones, ¿no es verdad? Entonces, es para tu beneficio también, hermano. Póngase para eso. Y entonces, todo el tipo, que si tú tienes toque de que a las 3 o las 4 de la tarde no se puede andar en la calle, entonces, ¿qué hace un tipo a las 3 o las 4 de la tarde? Por la madrugada andando, hermano. Ese tipo está para robar. Para robar al tipo que está durmiendo. ¿Ustedes me entienden? Oye, caballero, esta directa no era ni para calentar, ni era ni para nada de eso. Es algo que, tú sabes, que nos llega a todos los que vivimos aquí. Chau, y se me cuyan, que nos separamos. Ya saben. Esta directa sí me gustaría que todas las personas lo compartan. Tú sabes. Para que llegue a donde tenga que llegar. Chau, y se me cuyan, que nos separamos.